Se está debatiendo y la reunión puntualmente va a ser el viernes con todos los ministros de educación del país aumentar la cantidad de horas de clases. Una hora para la primaria, lo propone el Ministerio de Educación a nivel nacional, lo trata junto al Consejo Federal de Educación y luego cada provincia decide la implementación una vez que sea aprobado. A partir de esto, muchas preguntas, pocas respuestas en el medio, la opinión de quienes saben de este. El viernes próximo es el Consejo Federal de Educación, donde están representadas todas las provincias, van a discutir si es viable que las escuelas primarias de la Argentina dicten una hora más de clase por día. Tenemos que decir que de esta manera el horario de los escolares pasaría más o menos de 4 a 5 horas diarias. Sabemos que hay distintas escuelas con distintos regímenes. Claro. La propuesta es que el turno mañana pase de 7 a 12 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 3 a 18 o de 13.15 a 18.15. La idea surge en el Ministerio de Educación Nacional con el argumento de que implica tener 38 días más de clase por año si se suma una hora diaria. Si se llega a este acuerdo, el cambio sería a partir de mayo, de manera progresiva, en todo el país. Por esta sobrecarga, los docentes van a percibir un aumento proporcional a sus salarios por la nueva jornada laboral, lo que va a demandar una inversión de 18.000 millones de pesos, que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a girar a cada una de las provincias. Lo cierto es que el Director General de Escuelas, José Tomás, ha viajado para participar, para hablar de la propuesta cuando faltan 48 horas para que se inicie este debate finalmente en esta reunión del Consejo Federal de Educación. La idea de Tomás es sumarse y analizar esta situación. Se espera que la provincia asume su experiencia sobre la duración del turno de clases. La implementación de la hora extra por día para las primarias tendrá diferentes posibilidades para que cada provincia, cada jurisdicción, seleccione lo que le convenga. Mendoza todavía no definió qué va a hacer directamente y va a hacer aportes que modifiquen la iniciativa oficial. Así que días claves, 48 horas, por lo menos miércoles, jueves y viernes, para saber qué se viene con esta hora más de clase para las escuelas primarias. Bueno, por supuesto que vamos a esperar a que llegue el momento de la reunión para escuchar qué dicen las autoridades escolares que hasta ahora han decidido no hablar justamente de este tema hasta que no hayan transitado por la reunión. Pero sí ya hay distintas voces justamente opinando por caso, por ejemplo, los representantes y los docentes. Vamos a escuchar lo que dice el SUTE con respecto a esta iniciativa. Lo primero y nuestra preocupación es que cualquier condición laboral que se modifique de los trabajadores y las trabajadoras debe ser en el ámbito paritario, debe ser debatido. Lo segundo es que desde el año 69, por un decreto del ex gobernador Gabrieli, Mendoza ya tiene media hora más. Así que esos son nuestros ejes principales que hay que debatir. No podemos negar que infraestructura escolar, que las escuelas no están en condiciones para tener 4 horas 30, imaginémonos que va a pasar con 5 horas y con las escuelas que tienen edificios compartidos. Que las escuelas van a estar abiertas a las 7 de la mañana y se van a cerrar a las 23 horas con el trajín cotidiano. ¿Usted piensa que la calidad educativa se basa o se relaciona con la carga horaria que tengan los colegios? La calidad educativa no está íntimamente relacionada con la mayor cantidad. La cantidad no está relacionada con la calidad. Por eso tenemos que tener en cuenta todo esto. Y debe ser debatido en un ámbito paritario. Deben haber capacitaciones, deben haber insumos para las escuelas, deben ser tenidos en cuenta las matrículas, debemos analizar las escuelas que comparten el edificio, debemos tener mayor cantidad de celadores por las secciones que dependen de las escuelas. Y obviamente que debemos analizar el salario docente. Como todo, hay padres que están a favor y padres que no, porque esto también significaría modificarles la cotidianidad de ellos, la vida cotidiana de ellos. Sabemos que las escuelas, cuando comienzan en febrero, como comenzaron este año, que comenzamos en febrero en Mendoza, las familias o las calles se llenan de vehículos y se llenan los colectivos, porque somos los que le damos la vida a la cotidianidad. Entonces eso también va a influir en lo cotidiano de las familias. Bueno, y hablando de esto del mayor horario escolar, también hablaron referentes de la oposición. Por caso, esta mañana en Radio Nihuila habló Julio Cobos. Vamos a escuchar la opinión que tiene con respecto a esta hora más de clase para las escuelas primarias de toda la Argentina. No es que no sepan matemáticas, es que no entienden las consignas. O sea, es un problema que no leen bien, con presión de texto. Por eso es fundamental lengua para entender las otras, ¿no? Y matemáticas es el lenguaje de la física. Todo fenómeno físico tiene una expresión matemática. Pero es ahí donde está la formación y es ahí donde todos hacen hincapié. Lo demás son materias de complementos que obviamente hacen en la formación integral que todos deseamos. Pero si no tenemos eso, que es lo fundamental. Y bueno, después el producto que generamos no va a encontrar un trabajo competitivo, va a tener problemas para conseguir empleo. Y bueno, esta es la realidad, ¿no? Bueno, y hay más opiniones. ¿Nos vamos al móvil en vivo con Pablo Gamba? Exactamente, porque también es una cuestión de logística, ¿no? Para reordenar o reorganizar. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido al noticiero. ¿Cómo estamos? Buen mediodía, Noelia. Buen mediodía a Sergio y a todos los mendocinos. ¿Qué pasará? Es lo que se preguntan los padres, lo que se preguntan los docentes. También los choferes del transporte escolar. Así que, por ejemplo, en un día común como hoy, estamos en la escuela Don Bosco, repetimos, en calle Salta, pasan a buscar, primero retiran a los niños del jardín, que están a mis espaldas, los padres ya esperando para retirarlos, y después a los niños de primaria. Los de jardín no tendrían complicación porque no habría modificación en el horario, pero sí los de primario, y allí no podrías alcanzar a ir a llevar, digo, a los de jardín primero, luego a los de primario. ¿Sería un inconveniente? Diego Bonano es referente de la Cámara de Transporte Escolar. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Sí, la verdad que sería prácticamente imposible. Haciendo simulaciones, sin los chicos de... se aplicara lo de que los chicos puedan salir una hora o media hora más tarde. Imagínense que tenemos los niños que van al jardín, que salen entre las 12 y 12 del mediodía, tendríamos que esperar hasta después de la 1, hasta la 1 o después de la 1, para retirar a los chicos del jardín. O sea, tendríamos que estar instalados en la puerta de la escuela. ¿Y con los niños de jardín una hora en la camioneta? Arriba del vehículo, porque no nos daría el tiempo para ir a dejarlos en casa y volver. Y a todo esto tenemos que estar una hora antes siempre en la puerta de la escuela para conseguir un lugar. O sea, estaríamos de las 11, 11 y media de la mañana hasta después de la 1 para poder llevarnos los chicos de una sola escuela, estamos hablando. De una sola escuela. Digo, no hay tiempo de llevarlos de jardín y volver a buscar a los del primario. No hay tiempo. No hay tiempo para poder realizar ese tipo de recorrido. Y lamentablemente, lo que nosotros también vemos, que sería también una complicación, porque justamente se juntarían la salida del primario con la salida del secundario, más los chicos que vienen de la primaria del turno tarde, más los que vienen del secundario del turno tarde, o sea, el servicio público, la verdad que se vería colapsado. Así lo vemos nosotros. Esto sí se aplicara una hora después del horario de salida. Ahora, ¿qué pasa si esa hora es antes del ingreso al colegio? Bueno, y una hora antes también sería muy complicado, porque nosotros deberíamos ajustar una hora antes del recorrido, los papás deberían ajustarse una hora antes también. O sea, para que tengan una idea, los papás tendrán que estar despertando a los chicos entre las 4 y media, 5 de la mañana, para poder darles el desayuno, para poder tenerlos listos, para cuando pase el transporte escolar, o sea, todo se ajustaría una hora. Porque actualmente, ¿a qué hora pasás a buscar, por ejemplo, al primer niño, Diego? Yo les puedo contar mi caso y el de muchos colegas, de los papás que se tienen por ahí, que por ahí ir a trabajar, y estamos pasándolos a buscar a las 6 y media de la mañana. Entonces, tendríamos que ajustarnos una hora, y los papás también una hora, para que los chicos hayan que levantarlos, darle el desayuno, y eso hay que sumarle que también se vería complicado, porque nos encontraríamos también con la entrada de lo que sería el secundario, la escuela secundaria, o sea, el servicio público también sería una complicación ahí. O sea, ¿no están de acuerdo? No sé si estamos de acuerdo o no, para mí hay que estudiarlo bien, bien, y ver en detalle, porque imagínense que hay muchos chicos, nosotros tenemos el turno mañana, que salen, llegan a casa, almuerzan, se van a inglés, o se van a hacer una actividad, yo creo que no rendirían. No les daría el rendimiento de tener que levantarse tan temprano, a nosotros como servicio también nos complicaría bastante, y yo creo que complicaría también todo lo que es el tránsito, una congestión terrible, porque se juntarían varios, tanto el turno tarde con la mañana, en algún punto. Perdón que me vaya de este tema dos segundos, Noel y Sergio, pero Diego, mira, estoy viendo algo que puede pasar en muchas escuelas, que es que una de las camionetas de transporte escolar ha tenido que parar en doble fila, porque les están ocupando el lugar, digamos. Todos los días nosotros tenemos este problema en la puerta de la escuela, que no se nos respeta, hay padres que son muy solidarios, en esta escuela por ahí son muy solidarios, se nos brinda un lugar, pero bueno, nosotros por ahí tenemos que llegar sobre la hora, para no obstruir el tránsito, y nos encontramos con que no tenemos el lugar, no se respeta, y no hay nadie que lo haga cumplir tampoco. ¿Peligro que eso significa? Porque los niños tienen que ir más allá del costado de la vereda. Es un peligro, yo por ahí me encargo de tener que cortar la calle, para que puedan ir subiendo los chicos de un vehículo o de otro, porque lamentablemente no nos queda otra alternativa, no se respetan los lugares, tenemos que estar, por ejemplo, a las 11 de la mañana ya posicionados en la puerta de la escuela, para estar una hora, una hora y media, esperando la salida de los chicos, que por ahí obstruimos también el tránsito, pero también nosotros generamos, hacemos que 15, 20 niños arriba del transporte y son 15, 20 niños, autos menos en la calle. O sea, nosotros ayudamos en eso, necesitamos que los padres también tengan esa solidaridad, lo pueden ver en un vehículo en doble fila, lamentablemente. Diego, lo último, ¿van a pedir alguna reunión con la DGE? ¿Van a pedir una reunión con la Secretaría de Servicios Públicos? ¿Con quién van a hablar? Nosotros estamos siempre abiertos a cualquier reunión. Nosotros, si hay alguien, no estamos, a ver, si hay alguien que está capacitado para hablar del tema, somos nosotros, porque trabajamos en la calle, conocemos la situación de los padres, conocemos la situación de los chicos, conocemos los horarios, y si hay alguien que conoce bien del tema, somos nosotros. Nosotros estamos abiertos a poder colaborar para que esto sea viable, pero bueno, la verdad, la realidad es que los padres, si nos llegan los comentarios, están atormentados, necesitan estabilidad, lamentablemente. Diego, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Diego Bonano es referente de la Cámara de Transporte Escolar de la provincia. Si les parece, yo voy a tratar de acercarme a algún papá. Estamos en la escuela Don Bosco, repetimos, sobre Calle Salta. A ver, brevemente, papá, ¿qué opina si llegan a aumentar el horario de primario? Yo sé que está sacando aquí a Jardín, pero digo, de primario en las escuelas, una hora más. Yo creo que tiene que aumentar la calidad, más que el horario, la calidad educativa. ¿No está de acuerdo con la extensión horaria? No, no, porque imaginate, los chicos que hacen deporte, que tienen otra actividad, que van al inglés o otra actividad, ¿cómo se les? No, yo creo que hay que aumentar la calidad educativa, no la cantidad. Bien, muchas gracias. No, de nada, que tengan buen día. Bueno, el comentario de uno de los padres que está sacando a su hijo del colegio, sí, del jardín, básicamente. Mamá, brevemente, ¿qué opina de la extensión horaria en caso que se diera? La extensión horaria, digo, en el primario. No estoy de acuerdo. Una hora más se están planteando, ya sea antes o después de la salida. Y la verdad que mal no vendría. Mal no vendría para los peques, porque, bueno, no es mucho tiempo el que pasan fuera del colegio. O sea, ¿está de acuerdo o no? Sí, está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Que estés muy bien. Sí, Sergio, te escuchaba, te escucho. Sí, estamos atentamente acá con Noelia, escuchando la opinión de los padres, con esto que, al margen, hay que ver lo que decida el gobierno nacional, junto con las provincias, al Consejo Federal de Educación. Si tenés algún otro testimonio, lo escuchamos. Te seguimos. Sí, sí, buscamos. Papá, ¿está de acuerdo con la extensión de una hora en los colegios primarios extensión horaria en cuanto al ámbito escolar? Sí, yo creo que sí, que va a ser un beneficio para los chicos. No les va a causar nada malo. ¿Va a ser mejor para la enseñanza de los niños? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿El tema de los horarios, del trabajo, no te complica sacar a uno...? Se complica un poco, pero estos dos años anteriores que hemos estado con el tema de la cuarentena, la verdad que yo creo que les ha afectado bastante a los chicos el tema de la escolaridad. Así que extenderlo una hora más para mí trae beneficio. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Hasta luego. Bueno, otro papá aquí por acá. Le preguntamos, ¿está de acuerdo con la extensión horaria de la escuela primaria, una hora más? ¿Qué tal, buen día? Mirá, no generalmente cantidad va a sumar calidad. Entonces, me parece que no va por ahí la decisión que están tomando. No es muy inteligente. Hoy por hoy, con la cantidad horaria que tienen, si mejoráramos la calidad, yo creo que sería una medida mucho mejor. ¿Se te complica para buscar a tus niños? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Porque, en definitiva, uno acomoda sus horarios y su vida en torno a moverte con los chicos. Trabajo, principalmente. Trabajo, trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la palabra de distintos padres con distintas opiniones. Algunos a favor, otros en contra. Esta es la situación. Pero lo que nos decía también Diego Bonano de la Cámara de Transporte, también es cierto, sí, tienen que regular, analizar bien la situación, pero regular sobre todo el transporte y el traslado, porque si no, ellos tienen que sacar a estos niños que están saliendo en este momento del jardín, esperar una hora en la camioneta para poder sacar, casi una hora, para poder sacar a los del primario que saldrían una hora más tarde en caso de que la extensión se diera en la terminación del ámbito escolar, ¿no? Claro. De la jornada escolar. Bueno, Pablo, habrá que ver qué es lo que se define finalmente el viernes en esta reunión que tienen los ministros de todo el país, de la que va a participar José Tomás, también como director general de escuelas. Y a partir de allí, si se define que se extiende una hora más, ¿cómo se reacomoda todo lo que tiene que ver con el ciclo escolar? Exactamente, bueno, serán horas decisivas, incógnita en los padres, en los docentes, en personal también que traslada a los niños. Bueno, todo es una incógnita, todavía no lo sabemos, pero lo cierto es que ya se están planteando si están de acuerdo o no y ustedes lo acaban de ver en los testimonios. Muchos padres de acuerdo con una posible modificación y otros no tanto, ¿no? Voces a favor, voces en contra, es como un rompecabezas, hay que ir acomodándolo, de acuerdo a lo que quiere el gobierno nacional, lo que quiere el Consejo Federal de Educación y lo que quiere cada ministro de Educación a nivel nacional. En este caso, José Tomás, el director general de escuelas, junto a la palabra del gobernador. Pero bueno, muy buenos los testimonios, Pablo. Te vemos en un ratito. Gracias.